Mi esposa me abandonó Y me dejó solito y en Guayabao No me dejó en la cartera Ni la chequera No me dejó pa'l mercado Mi esposa me abandonó Y me dejó solito y en Guayabao No me dejó en la cartera Ni la chequera No me dejó pa'l mercado No me dejó en la nevera Ni un poquito de salao Me dejó un kilito de pasta Porque estaba comenzao A cosas males familias Un limpio y en Guayabao No me dejó en la nevera Ni un poquito de salao Me dejó un kilito de pasta Porque estaba comenzao A cosas males familias Un limpio y en Guayabao Música Casi que me vuelvo loco al darme cuenta de lo que me había pasado Con ganas de echarme un trago anda compadre y los bolsillos pelao Música Casi que me vuelvo loco al darme cuenta de lo que me había pasado Con ganas de echarme un trago anda compadre y los bolsillos pelao Música En el rancho de Doña Goya no me quisieron dar fiao Me pipa un de canelón y ya el hombre había cerrado Y el viejito toquio dijo las mías se me han terminado Música Bueno y eso si es apretado compadre triste y en Guayabao verdad Lo dice Anthony Quiroz que nos visita desde Cogedes también Sigue la gente de Cogedes con nosotros acá Bienvenido Anthony así canta Venezuela hermano bienvenido a Yaracuy De verdad hermanito gracias agradecido por estar aquí en esta televisora En esta prestigiosa televisora y de verdad hermano bueno un placer un agrado Estar aquí compartiendo contigo y bueno por aquí trajinando los caminos de San Felipe Desde el estado de Yaracuy desde Cogedes vengo por aquí poco a poco Trochando senderos y haciendo un trabajo que es un poco fuerte pero bueno Poco a poco hermano Bueno nos trae los promocionales de tu primer trabajo discográfico Mi primer trabajo discográfico contiene cinco temas promocionales Y bueno Dios mediante este año estaremos como dice completando el trabajo con cinco temas más Y poco a poco hermano poco a poco triunfando y echando para adelante poco a poco Claro que si bueno cargan los promocionales ahora Ya para este año no debe estar listo el trabajo Debe estar para el mes de enero o febrero Enero o febrero dando inicio al año 2015 Bueno esperamos que ese trabajo esté listo para que lo traigas nuevamente ya finalizado Con el favor de Dios Por ahora pues traemos estos promocionales para ustedes para que lo disfruten Vayan evaluando, vayan seleccionando cual le gusta, cual le parece mejor Y bueno lo pongan a sonar allí, lo soliciten a través de las diferentes emisoras y programas de radio Exactamente, bueno y los números de contacto también para los cunaguaros primo Que es muy importante, ese es el 0426-452-4056 para matar a esos tigres Esos gatos que se atraviesan por ahí a mitad de camino Hay que echarle el lazo primo y bueno Y tigre que se aparezca hay que Hay que llevárselo Claro que si Bueno cuéntanos allí en la parte de presentaciones ¿Qué lugares has estado últimamente? ¿Con quién has compartido tarima? Bueno hermanito, este año estuvimos en la Feria de San Fernando de Apure En la Feria de Lorza Estuve compartiendo escenarios con grandes artistas de la talla Vitico Castillo, Walter Silva, Alberto Castillo, Francisco Mercado, Domingo García Una constelación de artistas Y bueno también estuve en la Feria del Folclore aquí en el Estado Lara Gracias a un gran amigo, un personaje que tiene Fernando Martínez Un gran amigo, un gran apoyador, un baluarte también del canto criollo Y bueno también estuve aquí en el fin de semana que pasó Estuve en la Copa 5L También cantando Compartiendo escenarios con Eduardo Mendoza, Charmán de Frisco Y bueno hermano, poco a poco Trabajando el disco y con constancia, dedicación Y bueno disciplina y perseverancia que es lo importante Que bueno, muy importante, claro por supuesto que sí ¿Y quiénes te acompañan en la parte musical? En el arco me acompaña el maestro Carlos Tobar El Pollo Tobar de allá en el Estado Cogedes, San Carlos En el 4 me acompaña Alexis Pérez En el bajo me acompaña el maestro Ramón Olivero Y en las maracas un también cantante Ponente de la música criolla como él es mi compadre Luis Omar Escalona Cascabel Que bueno, bien, bueno ahí está pues la gente de Cogedes Allí los nuevos valores saliendo a flote Presentándose, compartiendo tarimas por allí con los grandes Ya con los generales como Jorge Guerrero Como Don Cheo Hernández Frisco Que ya es un ícono dentro de la canta criolla Y bueno, aquí están estos muchachos Pues allí van de la mano de ellos también Recibiendo esas influencias positivas De estos cantantes ya consagrados Y nosotros por aquí también tratando pues De impulsarles con esos trabajos promocionales Si ustedes allí en casita disfrutando Y también solicitando esos temas para que ellos vayan adelante Todos somos una gran familia del folclore Todos somos uno solo Porque así es que tiene que ser el folclore uno solo Ustedes, ellos y todos los cantantes y músicos Somos los que hacemos un solo folclore Porque el folclore es para todos nosotros Y tenemos que cuidarlo para que las otras influencias por allí No lleguen completamente, ¿verdad hermanito? Así es hermano, así es, poco a poco Y hay que luchar por lo nuestro Por nuestra canta, por nuestra música Por nuestra cultura Y nuestras costumbres Que son, nos la dieron nuestros ancestros Bueno, y la música venezolana Es lo que nos identifica en todas partes que estamos Claro, es lo mejor del universo Arpa 4 y Maraca Y vámonos con Arpa, maestro, allá en Máster Ya no, héroe del folclore ¿De qué pasa? ¿Qué da ratito? Voy a mandarle un mensaje contigo a mi cariñito La que se marchó una tarde por ahí como a golpecico Y entre la tierra y el cielo se ocultaba el sol rojizo Desde que mi amor se fue, mi alma es un laberinto De tanto pensar y pensar Mi vida carga un capricho Ya no como, ya no duermo Me estoy poniendo flaquito Entrando en mis reflexiones Después que ando borrachito La gente del vecindario Comentan cada ratico Vean cómo anda este carajo Sufriendo tan jovencito Mara no casas Atfundan cada ratico Simplemente Tu prendas Sufriendo tan joven Sufriendo tan joven El tiempo sigue pasando y mi destino igualito Y el guayabo más sembrado con el tallo verdecito Solitario en mi casita con los pesares igualitos Aporrungao pasó el día por allá en un chinchorrito Con un radiecito viejo escuchando pasajitos De Moreno y de Reinaldo y el carro de Palmarito De Montoya y de Guerrero repitiendo mes y pico Ayer tarde en el potrero le pedí a mi Dios bendito Que regrese esa mujer que la doy la necesito Si no mato este guayabo por los lados de Guanarito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!